Música María y la resurrección de Cristo María es la única que mantiene viva la llama de la fe Preparándose para acoger el anuncio gozoso de la resurrección Después de que Jesús es colocado en el sepulcro María es la única que mantiene viva la llama de la fe Preparándose para acoger el anuncio gozoso y sorprendente de la resurrección La espera que vive la madre del Señor el sábado santo Constituye uno de los momentos más altos de su fe En la oscuridad que envuelve el universo Ella confía plenamente en el Dios de la vida Y recordando las palabras de su Hijo Espera la realización plena de las promesas divinas Flor del 21 de mayo María en la resurrección del Señor Meditación María en la soledad María en el dolor Esperaba en la resurrección La promesa del Señor Ella era dueña de toda fortaleza Con su corazón Enllagado esperaba el cumplimiento De lo por su Hijo anunciado No tenía una fe débil Como la de los apóstoles Ella creía que su Hijo resucitaría En el dolor La esperanza En el dolor De la fe En el dolor Solo buscarlo a Él Oh alma mía Si alguna vez Te agobia El peso de la cruz Confía en las delicias De la divina bondad Que ella te consolará Te abrazará Te hará esperar Segura De que Dios Jamás te abandonará Y te la hará Más llevadera Anticipando los regalos eternos Que se nos reservan En el paraíso Oración María fortaleza De toda agonía María esperanza mía Fortaléceme en la fe Y en la esperanza también Seguros de que Al Rey Me haréis ver Amén Señora mía No te pido Ni honores Ni riquezas Te pido La gracia De Dios El amor A tu Hijo El cumplir Tu santa voluntad Y el paraíso Para amarlo Eternamente ¿Será posible Que no me ayudes? Que no me ayudes Pues ya me ayudas Como espero Reza por mí Me otorgas Lo que pido Y me aceptas Bajo tu protección No me dejes Madre mía Sigue rezando Por mí Hasta que me veas Salvo A tus pies En el cielo Bendiciéndote Y dándote Siempre Siempre Gracias Amén Virgencita Denario Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Y bendito es el fruto Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Poema A nuestro Señor Jesucristo Resucitado Hace muchos años atrás Cuando la maldad Estaba por llenar la tierra Un hombre decidió morir Y todo para que yo naciera Su nombre es Cristo El Cordero Inmolado Él fue tentado y lastimado Y aunque la muerte Y el pecado Contra él se levantaron Cristo los venció En la cruz del Calvario Él lloró Pero no se rindió Sufrió Pero en ningún momento Él cayó Y nunca Aunque su sangre derramó Esa sangre Es poderosa Para limpiarnos De todo pecado Y aunque Él murió En todo el mundo Se predica Que al tercer día Cristo Resucitó Y vive Para siempre Florecilla Del día 21 Meditar Y hallar El dolor Y el temor De este día Y entregarlo A María Confiado En que Será Ella La que intercederá Ante su Hijo Para que Él Se haga cargo De nuestra vida Lo escuchábamos En la oración De resurrección En la flor De todo lo que fue El camino Al Calvario De nuestro Señor Jesucristo Que también En cierta manera María Fue enllagada Sufrió Por su Hijo Sufrió Esperando Esperando Que Él Que Él Iba a regresar Y sufrió Porque veía Que a todos Los que Él les confió Ese amor Y esa Pasión De Él Habían perdido La fe Mientras que María Mantenía intacta Y pienso Pues que Nosotros También Debemos Esperar Esperar Y confiar Que la Santísima Virgen No se olvida De nosotros Como también Yo quiero que Ustedes no se olviden De mí Recuerden que Soy Ismeri Murillo Estás orando en casa Por favor Si aún no te has Suscrito Suscríbete Déjame tus comentarios Y por favor Activa la campanita Para que reciban Los contenidos El Señor Y la Santísima Virgen Me los bendiga Me los proteja Siempre En cada momento Y que Haga nuestra cruz Menos dura Bendiciones Y que Nos retorne la voz Porque está un poquito Como débil Está un poquito Malita Pero ahí vamos Bueno Dios me los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video